Los mejores 4 productos Corsair Virtuoso XT, una comparación. He estado usando los Logitech G733 Lightspeed auriculares con micrófono inalámbricos para gaming durante unas semanas y estoy muy satisfecho con su rendimiento. Me gusta la diadema con suspensión, que me permite llevar los auriculares durante horas sin sentir molestias. El sonido es muy bueno, con una excelente calidad de audio y los graves son muy profundos. La tecnología de micrófono Blue V o CE también es una gran ventaja, ya que me permite comunicarme con otros jugadores de forma clara y nítida. Además, los auriculares son muy ligeros, lo que los hace muy cómodos de usar. La batería también es excelente, con hasta 29 horas de uso. En general, estoy muy contento con los Logitech G733 Lightspeed auriculares con micrófono inalámbricos para gaming. Los recomiendo a cualquiera que busque unos auriculares de calidad para jugar. He estado buscando unos buenos cascos para jugar videojuegos, y me topé con estos cascos gaming con micrófono suave, luz RGB, sonido envolvente claro, orejeras ligero cómodo ajustable, auriculares gaming blanco para PS5, PS4, PC, Xbox One, X, Switch, Tableta. Estoy muy contento con mi compra. El sonido es increíblemente claro y el micrófono es suave para que mi voz se escuche con claridad. Las orejeras son muy cómodas y ligeras, así que no me duele la cabeza después de jugar durante horas. Me encanta el efecto de luz RGB, que le da un toque de color a mi juego. Estos cascos son una excelente opción para los jugadores, se los recomiendo. Los auriculares Corsair HS80 RGB Wireless son una excelente opción para los jugadores que buscan un audio espacial de alta calidad. El micrófono omnidireccional es perfecto para comunicarse con otros jugadores, y la duración de la batería de hasta 20 horas es increíble. Además, el hecho de que sean inalámbricos, y sean compatibles con PS5 barra PS4 es un gran plus. El diseño es moderno y elegante, y los colores son vibrantes. Los auriculares se sienten cómodos y no se deslizan con facilidad. El sonido es impresionante, con una calidad de audio clara y nítida. Los controles de volumen son fáciles de usar, y el botón de silencio es muy práctico. En general, estoy muy satisfecho con los Corsair HS80 RGB Wireless, y los recomiendo a cualquiera que busque unos auriculares gaming de primera calidad. He estado usando los auriculares Logitech G Pro X Lightspeed para gaming durante un par de semanas y estoy muy contento con ellos. El diseño es moderno y ligero, con una bonita combinación de colores. El sonido es muy bueno, con los controladores Pro-G de 50mm y el DTS, sonido envolvente X 2.0. La batería dura hasta 20 horas, lo que me permite jugar durante mucho tiempo sin tener que cargarla. El micrófono Blue VO. CE es muy claro y no hay ruido de fondo. La espuma viscoelástica hace que los auriculares sean muy cómodos de usar. En general, estoy muy satisfecho con mi compra y los recomendaría a otros jugadores. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.